En este video vamos a ver el capítulo 3 del libro Colibríes. Este capítulo habla de los ecosistemas y los colibríes. Como siempre la carátula y contracarátula del libro, realizadas con una inteligencia artificial, en este caso DALI 3. En cuanto a los ecosistemas y digamos la ecología en general, donde interviene el colibrí, obtuvimos de las inteligencias artificiales las siguientes introducciones. Perplécite dice que estas aves han logrado conquistar una gran variedad de hábitats en América Latina, desde páramos hasta bosques lluviosos y son de gran importancia para la polinización de plantas. Por otra parte, Claude 2 dice, a través de este importante servicio de polinización, los colibríes facilitan la reproducción de más de mil especies de plantas en todo el continente americano, incluyendo muchas orquídeas, bromelias, petunias, fucsias y árboles frutales. Indagamos sobre esa interacción colibrí-planta, o digamos ese mutualismo existente, y nos encontramos con varios artículos científicos publicados en la red, artículos resultados de investigación. Una, digamos, de las características que tiene esas interrelaciones es que los colibríes se especializan en ciertas plantas, generalmente plantas cuyas flores son de color rojo, aunque no necesariamente tiene que ser ese color, pero digamos que en la mayoría de los casos son plantas que tienen ese color. Un primer artículo se llama Redes Mutualistas Colibrí-Planta, es un artículo mexicano, donde se comparan, digamos, escalas espaciales. Observen que aquí al lado derecho pusimos las plantas que, o algunas de las plantas que investigaron Martínez García y Ortiz Pulido, el clavel de monte, el ocotillo. En general, la mayoría de ellos son de color rojo, la hierba del burro, la talanchana roja, y otras plantas que citan los autores en ese trabajo de investigación que desarrollaron en México. Dicen ellos que en síntesis en este estudio describimos cuantitativamente las redes mutualistas, colibrí-planta establecidas a nivel paisaje y en tres tipos diferentes de vegetación de la reserva. La reserva es la biosfera barranca de Mestitlán, en Hidalgo, México. Otro artículo, llamado Redes de Interacción Colibrí-Planta, en Costa Rica, cuyos autores son Isabel Vargas Valverde, Adriana Campos Alvarado, Nelsi Niño Rodríguez y otros autores, del 2022. Un estudio realizado en un área abierta con robledales en el Cerro de la Muerte, en Costa Rica. Aquí presentamos cuatro colibríes de las especies estudiadas. Aquí está la planta Bomarea Irzuta, que fue una de las plantas también estudiadas. El colibrí magnífico, el colibrí insigne, el colibrí chico y el colibrí volcán. En los resultados del estudio se concluye que la red de interacción muestra la tendencia especialista de este colibrí, el colibrí magnífico, hacia esta planta, la planta Bomarea Irzuta. Un tercer artículo fue fruto de una investigación hecha en el Parque Nacional Natural El Chiribiquete, en Colombia, realizado por Liliana Rosero Lasprilla y Marles Sassima. Interacciones planta colibrí en tres comunidades vegetales de la parte suroriental del Parque Nacional Natural Chiribiquete, en Colombia. Este fue uno de los colibrí analizados, el colibrí esmeralda del Chiribiquete. Y un último artículo que consultamos, habla de la ecología de las interacciones planta colibrí en un poco del Chocó, Ecuador. Esa es una región del Ecuador, realizado por Tatiana Santander, Esteban Guevara, Francisco Tobar y otros colegas en 2021. Sacan algunas conclusiones, entre ellas que muchas especies similares pueden ocurrir en el mismo lugar porque usan diferentes recursos. Bueno, y aquí tenemos nuevamente un puzzle, en este caso de 25 piezas, para armar y poder observar el ermitaño de Yarukí, que fue uno de los colibríes analizados en este estudio. Este tipo de puzles fueron diseñados por Bumi Cocani y nosotros lo adaptamos para poderlo presentar a través del editor de Scortes.js y con algunas características especiales adicionales. Bueno, aquí lo estamos terminando, es un rompecabezas, digamos, sencillo de armar, puesto que son pocas piezas. Y aquí tenemos el ermitaño de Yarukí, excelente. La reproducción, les había comentado que los colibríes, el colibrí macho, se caracteriza en especies pequeñas por ser más grande que la hembra, más colorido y se genera una danza donde el colibrí macho empieza a hacer una serie de piruetas, un baile espectacular para atraer la hembra. Hay videos que se pueden consultar que muestran este cortejo nupcial del colibrí. Aquí un colibrí empollando dos huevos, generalmente las hembras, eso es lo que hacen, ponen dos huevos y aquí vemos un ejemplo de cómo lo están empollando. Luego de nacer los polluelos, el colibrí los alimenta, muy similar a cómo lo hacen otras aves. La migración, aquí hay un dato interesante porque algunos colibríes no migran, pero otros como por ejemplo el zumbador canelo que se ve aquí en la foto, puede fácilmente ir desde, puede migrar desde la Florida hasta México, incluso al Caribe. Aquí está el zumbador garganta rayada por algo que se llama así, este colibrí es el abre más pequeña de América del Norte y puede realizar viajes de ida y vuelta de 9.000 kilómetros atravesando el Golfo de México. Es increíble para un animalito tan pequeñito. Lo otro, acá en los ecosistemas quisimos destacar los jardines y los comederos. Sacamos o presentamos algunas recomendaciones para el caso de los jardines, qué tipo de plantas utilizar, recomiendan usar perchas para que los colibríes puedan descansar, garantizando algunos puntos altos, no usar químicos porque los pesticidas e insecticidas los pueden matar, siempre garantizando su seguridad. Este es un ejemplo de un jardín, ojalá con una puente a los colibríes como muchas aves les gusta bañarse. Y en el caso de los comederos, para colibríes les recomienda el tipo de alimento que hay que suministrarle. En agua, agua hervida con azúcar y con ciertas proporciones y debe ser azúcar blanca refinada y es un excelente bocadillo para los colibríes. Y nos podríamos deleitar con la visita de estos animalitos. Este es un, una ilustración que nos hizo Dalitrés, luego de solicitarle que nos dibujara un comedero con varios colibríes, incluyendo las fuentes, o una fuente. En realidad no puso un comedero, sino varios comederos. Observen algo característico que, en algo, tiene que ver con lo que dijimos al principio. El comedero, ¿de qué color es? Es de un color rojo. Bueno, ya en el próximo y último video miraremos el capítulo 4, sobre los colibríes en la cultura y el arte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!